En el ciclo Municipales 2016, en TV5, La Señal de Linares, se la entrevista en estudios con la candidata concejala del Partido Comunista en la Comuna de Linares, Marisol Acuña Rivero. Marisol, ¿cómo estás? Bienvenida a Canal 5. Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Muy contenta de estar acá y poder conversar con la gente acerca de mi propuesta y las ideas de campaña. De todas maneras, asumiendo nuevamente un desafío electoral, en este caso Marisol, ¿bajo qué prisma, bajo qué posición en este caso te has planteado ante la comunidad, me imagino ya haciendo algún recorrido en terreno? Bien, hemos estado repartiendo propaganda en las poblaciones, hemos desarrollado también un fuerte trabajo en las redes sociales, intentando ser consecuente y no contaminar con tanto material de papel o de cartón. Sin embargo, ha sido muy buena la recepción, las personas han estado conversando permanentemente conmigo, yo llevo un desarrollo de años trabajando en terreno con las personas, por lo tanto, nos hemos ido reuniendo y entregando propuestas que yo las voy lanzando, dos propuestas a la semana y que son propuestas que han emanado de los propios agentes sociales, desde el mundo de la cultura, desde el mundo de los jóvenes, de los adultos mayores, de los sindicatos, de la Junta de Vecinos. Hemos estado haciendo un buen trabajo y planteándonos llegar de una vez por todas al Consejo Municipal para que la voz de los linarenses sea, no solamente escuchada, sino que sea tomada en cuenta en el momento de las decisiones, que es lo fundamental. Las personas seguramente se ubican fundamentalmente por el rol de defensa de Río Achibueno, también por el rol en la CUT, a propósito de eso, por ser profesora además, a propósito del tema de la CUT y del trabajo, ¿no es cierto? Hoy, el INE sacó la cifra de desempleo que habitualmente nos entrega a final de mes y Linares alcanza un 9,5% de desempleo, es bastante inferior al mismo periodo del año pasado, no obstante, sí es mayor hasta lo que se medía en julio, por ejemplo, y esta última medición comprende agosto. El tema del desempleo, definitivamente, ¿cómo se puede mejorar desde una eventualidad de llegar tú a formar parte de un Consejo Comunal? Bien, ahí, bueno, lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, el asunto del desempleo en Linares es un tema que es estructural, no es un tema que se pueda solucionar con una medida parche. Aquí estamos hablando de un plan de desarrollo comunal que no se ha ejecutado. Sabemos que hubieron investigaciones de la Universidad de Talca, sabemos que hay alguna preocupación, sin embargo, quedó solo en el gasto del recurso para hacer el estudio, y nosotros no hemos visto en Linares ese plan de desarrollo que implica generar parque industrial, que significa potenciar el turismo, nosotros hemos visto muy fuerte eso desde el equipo de trabajo, porque por el tema del río Achibueno, lo que significa tener un santuario de la naturaleza y a eso incorporarle todo el desarrollo turístico, es una fuente de empleo para Linares. El hecho de que vengan construcciones como el hospital, van a haber varias construcciones, pero eso es esporádico, necesitamos que se vaya extendiendo Linares y se vaya extendiendo de manera armónica con el medio ambiente, pero también que tenga que ver con el desarrollo de sus ciudadanos, y desde esa mirada, dentro del Consejo Municipal, voy a estar velando porque se vayan cumpliendo todas estas acciones que quedan siempre en el papel, como saludos a la bandera, lamentablemente, y trabajar directamente con los interesados, en este caso que es la comunidad de Linares. En este sentido, bueno, tienes alguna propuesta que le has planteado a la comunidad en base a lo que has recogido, por ejemplo, está muy en boga o por lo menos está muy sentado sobre la opinión pública, lo que es el concepto de una ciudad amigable, una ciudad que realmente acoja a las personas, cuyo urbanismo o desarrollo también sea inclusivo, que permita espacios de participación ciudadana, de recreación, ¿has logrado captar algo y qué propones al respecto, Marisa? Bueno, una de las propuestas que lanzamos hace poco es la de los presupuestos participativos, que tiene que ver con que en la comuna se invierta según las necesidades de la propia comunidad. A veces nosotros vemos hasta con tristeza cómo se gasta gran cantidad de recursos en algunos elementos que no son necesarios. Es como si en la casa tenemos problemas y nos compramos el teléfono de última generación y nos olvidamos que hay que comer, nos olvidamos que hay que pagar las cuentas de la luz, del agua. Yo creo que pasa exactamente lo mismo en la municipalidad. A veces, y no a veces, en Linares teniendo este problema de la pobreza estructural que nos afecta, el estar haciendo gastos a veces en accesorios que no son importantes, en viajes, en teléfono, a propósito de alguna cosa que han pasado ahora, a propósito de, no sé, de construir parques, plazoletas, tenemos un anfiteatro en la Alameda de Linares perdido porque no se pensó bien en el diseño, porque hoy día no se puede utilizar para la gente que hace cultura. Sin embargo, tenemos una tremenda pobreza en las poblaciones, tenemos jardines infantiles que no tienen techo, que se llueven, tenemos postas rurales que no cuentan con paramédicos. En el caso de la precordillera linarense solamente tienen un paramédico que a veces ni siquiera está pensando en lugares que deberían recibir gran cantidad de turistas. Entonces, el costo lo terminamos pagando los linarenses y el desarrollo no se percibe. Entonces, el presupuesto participativo apunta a que sea la comunidad, que sea la Unión Comunal de Junta de Vecinos, o que sean las mesas territoriales de las distintas poblaciones, o que sea la gente de cultura, la propia gente de cultura, la propia gente de salud o los usuarios que determinen dónde deben invertirse los recursos municipales, hacia dónde se deben enfocar los proyectos de desarrollo municipal. Eso es algo que no hemos desarrollado en Linares, yo diría que jamás. Entonces, es una innovación y que vamos a jugarla porque sí se desarrolla. Así es. Marisol, al cierre ya que le puedo decir a las personas que seguramente están viendo esta entrevista, y sobre todo en lo que va a ser tu desarrollo de campaña, en lo que queda de ella, por cierto. Bueno, lo que queda de campaña va a ser un poco seguir en la misma línea que estamos, seguir recibiendo ideas, nosotros todavía estamos abiertos a estos planteamientos que pueden ir surgiendo desde la comunidad, porque entendemos que en la campaña todas nuestras necesidades no terminan el día que es la elección. Viene una proyección hacia adelante y eso es importante tenerlo en cuenta cuando pedimos propuestas, si no es necesario que la propuesta surja hoy día, y podría surgir en dos días, nosotros tenemos una página web, marisolacuña.cl, donde pueden lanzar ahí sus denuncias y sus propuestas, las propuestas son muy importantes. Y además la página en Facebook que tengo hoy, Marisol Acuña, en Rivero, ustedes pueden ingresar y mandar ahí sus ideas, y bueno, las reuniones que todavía se siguen desarrollando, pues con la gente de los pueblos originarios, con gente de salud, con trabajadores, con juntas de vecinos, eso vamos a seguir desarrollándolo y lo importante es que no es para mostrarme en la ida a estas reuniones, porque la gente ya conoce el trabajo que hemos ido desarrollando, yo digo hemos, porque en realidad no soy yo, sino que yo soy más bien la cara visible de un tremendo equipo de personas que tienen la voluntad y el amor a Linares para generar espacios de desarrollo real que no hemos tenido en mucho tiempo. Marisol Acuña, candidata a concejala del Partido Comunista en la Comuna de Linares, acá en los estudios de Canal 5, muchas gracias Marisol y que estén muy bien. Listo, muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto. A ustedes les invitamos a una pausa en TV5 Noticias, de regreso, mayores informaciones en la zona local. ¡Gracias!